La nostalgia y el dolor Que tu boca cuajada de miel Entre como un pez de la mía Abre tu sonrisa, no esperes más Ven y convierte la noche en día Flor de hierbabuena Flor más allá del puente Todavía la luz que alumbra El amor sigue encendida Más allá del puente Cada día a borbotones del sol Siembra la vida Todos saben que tras la tormenta Cuando menos lo esperan Regresa la paz Y de las cenizas brotan las pastillas flores Ríen o lloren No mires atrás Siempre hay una fiesta que invita a mí Abre bien tus cinco sentidos Quítate la venda, no esperes más Ven, entra con tu aliento en el mío Flor de hierbabuena Flor más allá del puente Flor más allá del puente